¿Qué es la sociedad de la sociedad? ¿Qué es la sociedad de la sociedad? Así como por otra parte, ser el vehículo que permita que liderazgos reales que conocen la problemática del país puedan conducir a la nación. Aún decirnos cierto, necesitamos reactivar la economía, vigorizar las condiciones de vida de toda la población, dictar políticas públicas que simulen el crecimiento, apoyar a emprendedores que realmente son los que le dan soporte al empleo, tanto en el campo como en los centros de abasto, así como en el mundo comercial y emprendedor, a esos hombres y esas mujeres debe de estar claro que Movimiento Ciudadano es una opción que busca el poder público para transformar. No se busca el poder por el poder. Eso está acreditado que no sirve para nada. Miren en qué condiciones se encuentra el país, en qué condiciones está Chiapas. Están en el profundo abandono con entidades sumadas a ella, Veracruz, Coahuila y otras entidades que han condenado a las futuras generaciones a pagar una deuda que se ha generado por la incapacidad de gobiernos para atender con lo que tienen las necesidades del momento de su pueblo. Y sobre todo cuando no se han orientado a generar una infraestructura para el desarrollo que permitiera mejorar las condiciones de vida de la gente. En ese sentido es en el que está trabajando Movimiento Ciudadano, en hacer clara conciencia de evitar a las mujeres resueltas, a los hombres resueltos, a los jóvenes entusiastas. En una palabra, a las chapanecas, a los chapanecos libres que quieren cambiar para bien al país, que quieren cambiar para bien el sentido de su identidad regional. Que por cierto, México le debe mucho a Chiapas porque es el único estado que lo es porque quisieron serlo. Así que necesitamos ser consecuentes y necesitamos trabajar a nivel regional. Yo estoy seguro que con el liderazgo que tenemos en Chiapas, a través de Marielena Orantes, que es la Secretaria General de Acuerdos de la Comisión Operativa Nacional, nuestro máximo órgano de decisión operativa y política en Movimiento Ciudadano, vamos a salir adelante. Yo les mando un saludo muy cariñoso a mis amigas y amigos de Chiapas y les digo que vamos a estar presentes, vamos a significar la nueva opción en la vida política de esa entidad y sobre todo estamos resueltos a banderar las causas de la sociedad.